Juventud Sandinista, 19 de julio, desarrolló en el municipio de Villanueva su tercer congreso juvenil, dedicado al 80 aniversario del paso a la inmortalidad del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, al 35 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y al primer aniversario del paso a la inmortalidad del comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos cada día más agradecidos por lo que nuestro comandante, la compañía Rosario Morillo, está haciendo por nosotros los jóvenes, que los están brindando el estudio, están brindando movimientos deportivos para estar siempre organizados y trabajando con la comunidad. En dicho congreso los jóvenes desarrollaron una intensa jornada de reflexión sobre el legado histórico universal del pensamiento vivo de Sandino, los éxitos alcanzados con esta nueva etapa de la Revolución, con la visión cristiana, socialista y solidaria que encabeza nuestro comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra. Vamos a ver la parte de cómo hemos venido trabajando desde cada una de las secretarías y movimientos de juventud sandinista para el avance de esta nueva revolución, de estos nuevos tiempos. El legado de amor, justicia y solidaridad latinoamericana que nos dejó el comandante eterno, Hugo Chávez Frías, fue destacado por los participantes del tercer congreso municipal de juventud sandinista en Villanueva, expresando de igual manera la solidaridad militante con el hermano pueblo venezolano que lucha por la paz en medio del asedio imperialista. Son dos países que se ayudan mutuamente en sus problemas, como por ejemplo el comandante Hugo Chávez, que en parte de casa ayudó mucho al desarrollo de nuestro país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.